Paca Sauquillo no le propone al lector una mirada simplemente feminista de la sociedad española de buena parte de este siglo. Tampoco plantea una reflexión historicista hecha desde la distancia. Su libro se basa en la experiencia personal de una mujer nacida en el Madrid de la posguerra en el seno de una familia acomodada que le permite ir a la universidad. Pronto empieza a demostrar su actividad antifranquista fundando uno de los primeros despachos laboralistas. Interviene en procesos en defensa de los trabajadores o ante los consejos de guerra que dieron lugar a las condenas de 1975. He intentado recordar la historia de mi generación en acontecimientos en los que yo he vivido pero que no son únicamente patrimonio mío sino que son patrimonio de mucha gente pero como he dicho antes pues he tenido la suerte o la desgracia de estar presente en muchos hitos importantes que han ido marcando la historia de mi generación y que es la historia de España. Con la llegada de la democracia no abandonó su militancia en defensa de los perjudicados por diferentes injusticias como en el caso del aceite de colza. Esta militante socialista que fuera miembro de la clandestina organización revolucionaria de trabajadores fue elegida mujer europea en 1993 en Bruselas. Su mirada de mujer saca a la luz el esfuerzo de muchas personas anónimas que hicieron posible la transición política al tiempo que mira al futuro no para aportar soluciones pero si para dar algunas claves a los jóvenes acerca de cómo espera que sea la España del siglo XXI.